Música Nosotros con respecto a los acuerdos escolares de convivencia siempre lo que me venimos trabajando desde que cambió esta modalidad con las nuevas resoluciones es de teniendo reuniones con los docentes, con los chicos y además después se cita en otro horario por cuestiones laborales a los padres sobre todo si empieza a trabajar mucho con el ciclo básico no es que no se trabaje con el orientado, pero con los padres sobre todo el ciclo básico hemos ido recontratando los acuerdos año a año y actualizándolo de acuerdo a las necesidades que se han planteado y a los cambios que hemos tenido Música Sobre todo hacer hincapié en la solución pacífica de los conflictos nosotros tenemos el sistema de que si sucede algún hecho dentro de la institución que no esté de acuerdo con el acuerdo se convoca a las partes, se hace un acta, se habla, se hacen los descargos después pasa al consejo directivo para ser tratado siempre se trata de resolver dentro de la institución si hay casos que no tenemos muchos, demasiado graves que no esté al alcance de nuestra solución entonces ahí si ya recurrimos a nuestra supervisor y al equipo de orientación de la dirección departamental y entre todos buscamos la solución al conflicto Música Y creemos que haciendo un campeón en el código de convivencia afirmamos la identidad de nuestros alumnos ellos se comprometen también en modificar ese código de convivencia y sentirse parte de la institución y hacerlo cumplir Claro, más que nada de ellos lo que se da libertad siempre fue a que el alumno tiene también su participación no es un colegio que se toma sanciones por tomarla siempre se pregunta, es muy democrático hay posibilidad de hablar con las autoridades se puede hablar tranquilamente y como decían, se da una jornada, un día entero para ver las normas que se ven en todos los cursos más que nada de los chicos que es donde más se repasan que entran y es nuevo todo entonces más que nada se repasa eso para que durante todo el año puedan tener una buena convivencia y pasarla bien Estamos en un proyecto del centro de estudiantes pero como es tan democrático como decía mi compañero yo creo que no es tan necesario por ahí sí por algunos aspectos yo creo que el objetivo hoy en día de todos los alumnos y de todos los integrantes del colegio es la reconstrucción de este y esperemos seguir luchando por esto y de todos los alumno y de todos los alumnos y de todos los alumnos Gracias.